Acaba de salir un nuevo comercial de los peluches de Digital Circus, en donde pudimos observar que Kane revive por unos instantes a Gumigoo, y Popney se pone muy contenta, pero luego lo vuelve a eliminar. En una escena podemos observar que Kinger se pica las orejas, algo muy curioso ya que no habíamos visto que tuviera sus orificios, pero finalmente nos damos cuenta que si tiene orejas. Así es como se vería Popney si algún día pudiera volver del circo y ser humana de nuevo.